Amigos, gracias, es un gusto saludarlos. En medio de una fuerte lluvia, el conjunto de Tigres arribó a la perna tapatía para medirse al Atlas en esta fecha 7 del torneo, que es jornada doble. Bueno, platicamos con Jürgen Damm, le preguntábamos acerca de la llegada de Diego Reyes y por qué presidió al conjunto de Tigres por encima del América, y esto es lo que nos dijo. Es espectacular, lo conozco desde selección y es un jugador que da todo por la camisa, es un jugador plurifuncional, puede jugar de contención, de central hasta lateral, entonces obviamente nos va a venir muy bien, y bueno, aprovecharemos toda su experiencia en Europa y en selección para poderla usar acá en Tigres y que nos ayude a seguir quedando campeones. Y os lo he dicho, Tigres es el equipo más poderoso no solo de México, sino del continente, en cuestión de muchas cosas, no se puede competir contra ellos, entonces, pues bueno, ahora tenemos un gran jugador como lo es Diego y ojalá pueda conseguir cosas importantes con nosotros. Tanto Atlas como Tigres surgido ya de tres puntos, porque en cuanto a los felinos, vienen de dos empates consecutivos y bueno, el conjunto del Atlas que viene de perder en dos ocasiones, así es que ambos equipos con esta urgencia. Este es el reporte, un saludo. ¡Gracias!